Gustavo, ¿cómo estás? Bien, tenemos aquí una pregunta que nos hace, un tema interesante, Jorge Campano. Nos dice, Chicho, ¿qué está pasando con las fábricas japonesas? Suzuki abandona, Yamaha y Honda en crisis, hay que recordar que Yamaha no tendrá equipo satélite en el 23, Honda que no levanta cabeza desde hace años, desde que Mark Márquez se lesionó. ¿Por qué? Nos pregunta. Estamos ante un cambio de ciclo. Gracias desde Bilbao. Muy bien, pues creo que es un tema interesante para desgranar aquí, ¿no? Antes que nada, Chicho, Yamaha, según Lynn Jarvis, quiere tener un equipo satélite. Y aparentemente Valentino, en el 2024, cuando se termine el contrato con Ducati, esto es de última hora, me lo pasaron hace poquito, tendría intenciones de correr con Yamaha, de su equipo correr con Yamaha. O sea, terminaría el ciclo de 8 Ducatis, porque esas 2 Ducatis se transformarían en 2 Yamaha y cambiaría un poco la ecuación, que no queda muy lindo, aunque es lícito, de que haya 8 Ducatis en la parrilla. Ahora, ahora, yo creo que antes de empezar a hablar de comienzo y final de una era u otra era, diría de alguna forma, yo creo que son etapas de desarrollo. ¿Qué querés que te diga? Cuando la fábrica comienza con un desarrollo, vemos todo el trabajo punto por punto, hasta el triunfo en la mayoría de los casos, y después de mantenerse un tiempo, viene el ocaso. Siempre pasa lo mismo. No sé si porque se le da menos importancia, se le pone menos recursos, ya se logró con el objetivo que necesitaban. Fíjate lo de Suzuki. Suzuki cambió su dirección mundial. Realmente, lo que dice Suzuki de su abandono, no solamente del MotoGP, sino otras representaciones deportivas en moto. ¿Por qué no va a estar más? Es porque la mentalidad de la empresa hizo una revolución de 360 grados y de aquí en más van a seguir con la moto, pero tecnológicamente van para otro lado. Yo me quedé helado, pero no me quedo helado tampoco pensando, porque hoy estamos en un gran cambio. Estamos en el futuro, en la desaparición de los motores a combustión interna. Ojalá que no desaparezcan nunca, porque a mí, a vos y a muchos nos gustan. Pero el futuro será así, motores de combustión. Y Suzuki ya se está preparando para eso. Y lo ha dicho. Nosotros cambiamos de rumbo porque vamos para otro lado, estamos armando mundialmente otra idea, otra empresa. Bueno, a mí como siempre me gusta hacer un poquito de historia. El campeonato del mundo de motociclismo empieza en el año 49, cuatro años después de la Segunda Guerra Mundial. Ya Europa ya se ha calmado, ya se ha calmado el mundo y comienza el mundial de motociclismo en el año 49. En aquel entonces ya se habían hecho carreras internacionales antes, pero no había todavía un campeonato del mundo tal y como lo conocemos hoy en día. Y en aquel entonces había una serie de marcas que las que tenían la tecnología o las que querían apostar por la competición para desarrollar la tecnología, que eran las inglesas por una parte y las italianas por la otra. Entonces, por parte de las inglesas. Chicho, para. Me tengo una noticia que la quiero dar. Se murió Laurel Feillon, el ex-manager de Johan Sarko. No. Padre de Lorenzo, de Moto3. Sí, sí, sí. Tenía una enfermedad incurable. Llegó recién. Aprovecho a darle la noticia a nuestros seguidores. Mira, si lo comentamos, yo a este hombre lo conocí y de hecho he hablado unas cuantas veces con él y con sus hijos eran... Disculpen que damos esta noticia, pero creo que es importante a nuestros seguidores dar esta noticia en el mismo momento, ¿no? Sí, sí. Pues, mala noticia, sí. ¿Qué va a ser? Ya, la vida son... Bueno, la vida es así. Es así. Bueno, seguí, seguí porque estás ahí, estás contando la historia. Después de... Empezó en el 49 y cómo era el panorama del mundial del 49. En ese momento, ¿quiénes tenían la tecnología? ¿Quiénes eran los países? Y la tecnología estaba en Europa. Estaba en Europa y por parte de dos países. Por una parte, Inglaterra, que tenía una serie de marcas, como era Norton, como era BSA, como era Matchless... AjS. 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 Que eran un poquito las motos más punteras en aquel momento y solían ser todas monocilíndricas, ligeras y con una potencia que estaba alrededor de los 40, 45 caballos en las últimas versiones, 45 caballos. Así es, así es. Una 500, una Macle G50, tenía cerca de los 45 caballos, que era una gran moto de carrera. Según Chiche Caldarella, un corredor argentino de aquella época que corrió alguna carrera del mundial y fue piloto de Guilera, la mejor moto de carrera que manejó el de todas de la época era la Macle. Él estaba enamorado de la Macle. Lo bien que hacía. AjS. Bien, bien. Y luego... De Macle y a JS era lo mismo porque era la misma casa. Y luego estaban los italianos. Y por parte de los italianos había una serie de marcas también que estaban muy, muy activas en el Campeonato del Mundo, en las distintas categorías, no solo en 500, sino que eran Benelli, era M. U. Augusta, que marcó una etapa, Gilera. Ah, el Conde Augusto. Quiero recordar que... Mundial con las monocilíndricas, Mundial. De Cato, con su monocilíndrica de 75. Sí, había un montón de marcas italianas, pero la grande era MB, Gilera y Benelli. Benelli con Tonino, Benelli que había hecho una campaña tremenda en Italia y con un desarrollo... Benelli tenía un desarrollo tecnológico para la época tremendo. Motores pluricilíndricos en aquellos años. El V8, como el de Gucci, que hizo el V8, que fue el reglamento, lo prohibió de 500. Pero Benelli iba a la cabeza. Tiene motos del año 30 y pico con distribución con algo que le pasa a la cabeza por engranaje. No, Benelli era... Los ocho hermanos Benelli con su mamá Teresa, que nacieron allá de un taller mecánico, desarrollaron una tecnología terrible. Y después fundaron Motoví, que también fue exitosa. Había todo... Había... 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 Había mucha creatividad. Había un caldo de cultivo, aquellas carreras. No había apenas circuitos. La mayoría eran circuitos urbanos, carreteras que se aprovechaban. Y había proveedores, Chicho. Había proveedores. Porque los ingleses usaban carburadores Amal y el Magneto Lucas. Pistones Epolite. Esas marcas eran neumáticos Abón. ¿Eh? Todo aquello. Las masas, no me acuerdo hoy, la horquilla, que había dos o tres casas diferentes. Los italianos tenían ya del orto la fábrica de carburadores, que hoy hace las inyecciones electrónicas. Que, bueno, ahí sí que lo conozco bien por dentro de esa fábrica. Tenían a Magneti Marelli, con los magnetos italianos para la chilera Otto Buloni, la Saturno de carrera. O sea, ya había proveedores, fíjate. Ya empezaba la evolución de piezas de carrera de proveedores. La masa roa y todo aquello, ¿no? Bien, bien. Sí, 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 sí. Y, más o menos, los ingleses aguantaron un tiempo con sus monocilíndricas, pero cuando, por parte de los italianos MV Augusta, sobre todo, y ya llegó con motos de más cilindros, y empezó a dominar la categoría, la importante, que era 500 en aquel momento, con motos que ya las MV Augustas de 500, pues, estaban sobre los 70 caballos. O sea, imaginaros la diferencia, ¿no? Bueno, me acuerdo que también me contaba Chiche eso. La chilera 500 que él corría, tenía 60 caballos. 60 caballos. Cuatro cilindros, 60 caballos. Siempre me cuenta que la tapa de cilindros, una de las cuatro cámaras, para sacar las válvulas, tenían tanto diámetro que no la podía sacar. Había que sacar la guía de válvula, que era flotante, y ahí podía sacar la válvula. Si no, no la desarmaba. Si no, no podías desmontar la válvula. No se desarmaba. Se llevaba... Detalle de la época, ¿no? Claro. Se llevaba al límite de las medidas posibles, y luego tenían que buscar soluciones alternativas. Chilera con tapa de fundición gris. O sea, de fundición. No era de aluminio la tapa de cilindros. Los primeros modelos, todo en fundición. Bueno, industria... Chilera era una gran industria. En realidad no era Chilera. El comendatore se llamaba Giuseppe Guelera. Pero como el nombre no sonaba bien, le pusieron Chilera. Cambiaron el nombre. Pero él era Guelera. Bien, 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 bien. Pues los italianos, mientras los ingleses dominaron en los años 50, los italianos dominaron en los años 60. Sí, sí, tal cual. Bueno, me acuerdo del intento de AJS muy exitoso con la 7R Boy Racer, que era un monocilíndrico que salió a competirle a la Norton Manx, que era la moto de carrera 500 de Norton. Sí, me acuerdo de muchos intentos. Pero claro, ya después fue cambiando. Cuando aparecieron los pluricilíndricos, hasta AJS apareció con el motor puerco spin, con el famoso AJS puerco spin. Ya no confiaban en los monocilíndricos porque decían que el monocilíndrico era muy ágil para los circuitos cortos, que la moto era chiquita, liviana, pero ya cuando se agarraban rectas grandes, los cuatro cilindros los dejaban atrás. Se acabó. Entonces, también empiezan a aparecer los primeros circuitos, también los primeros circuitos permanentes. Y claro, en los circuitos permanentes ya se buscaba otro tipo de espectáculo. Se buscaba optimizar el espectáculo, la seguridad. Entonces, todo esto también hizo que las motos más veloces, que conseguían más velocidad en recta, pues eran las que empezaron a dominar ya el Mundial de 500 y de las otras categorías. Bien, ¿y cuándo llegan los japoneses? Los japoneses. Al final de los años 50, a principios de los 60, Honda, el dueño de Honda, se desplaza a la isla de Man, que en aquel momento eran las carreras más famosas que había en el mundo. Y el primer año aparece por allí con una cámara fotográfica y por lo visto se gastó todos los carretes que le cabían en la maleta haciendo fotos, intentando. Y terminó copiando la NSU, terminó copiando todo lo de NSU, los alemanes. Sí, sí. Y al año siguiente se presenta con siete pilotos, creo. Sí, sí. Era un ejército de japonés y moto, un ejército. Consigue ya buenos resultados. Claro, él tenía puesto la vista en el mercado americano y sabía que para llegar al mercado americano necesitaba la gloria de la competición. Necesitaba la fama, necesitaba convertirse en una moto referencia, en una marca referencia mítica en el mundo de las carreras. Y empieza a conseguir buenos resultados. Los japoneses hacen un buen trabajo, empiezan a conseguir buenos resultados. Y detrás de Honda llega Yamaha, llega Suzuki y llega Kawasaki. Y es muy interesante. Un detalle, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón queda destruido también. Hacen falta vehículos baratos, económicos. Y se recurre, los primeros fabricantes empiezan a hacer motos de pequeña cilindrada o motores para acoplar en las bicicletas. Y Honda empezó así. Compró motores de rezago del ferrocarril, aparentemente que eran de unos generadores o del ejército. Y los instaló con unas poleas en unas bicicletas, fue la primera Honda. Sí, 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 era lo que había en aquellos años. Lo que había. Y había muchas marcas. Surgieron muchas marcas en Japón y en Italia. Surgieron muchísimas marcas porque había esa libertad. Había un mercado floreciente. Y surgieron muchas marcas. Al final, las cuatro que quedaron fueron las que apostaron fuerte por la competición. Que fueron Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki. Y comienza el reinado de las motos japonesas en el campeonato del mundo. Pero fíjate que después de toda la evolución de Honda con motores de cuatro tiempos, los japoneses desembarcan en el mundial moderno con motos de dos tiempos. Y hasta Honda lo tuvo que hacer, que el otro día hablamos. Se puso en práctica el proyecto NR500, de las pistones ovales, que ya explicamos todo como era. Que tuve el gusto de ver y vos también. Y eso no funcionó. Y volvieron al mundial con motores de dos tiempos revolucionando. Desplazando MVA Augusta y adueñándose del mundial. Ahora que se adueñaron. Sí, sí, se adueñaron. Y además no solo en 500. También en las categorías intermedias. En 250, 250. En 125. Bueno, en 125 modificaron el reglamento. Para desplazar a las Morbidelli, las MVA, las Garelli y todo aquello que había desarrollado Yantilla, el ingeniero Muller y todo aquello. Cambiaron el reglamento a monocilíndricas y se vendía la motocarrera a clientes. Podías comprar la Honda. Yamaha también la fabricó, que corrió una temporada sola. Sí, sí. Pero bueno, cambiaron el mundial, sin duda. Ahora, fíjate. Honda volvió sobre sus pasos con una moto de dos tiempos. Que le había ido bien a Yamaha, le había ido bien a Kawasaki, le había ido bien a Suzuki. Y hay que mezclar en esto las intervenciones de Alemania con la MZ y la DKW, que habían desarrollado motores dos tiempos muy avanzados para aquella época. Y MZ con los tubarros, la cámara de contrapresión, que dieron origen al rendimiento del motor dos tiempos. Que lo comentamos el otro día. Pero ahora volvemos a la etapa de antes. Hoy están dominando marcas europeas. Porque domina Ducati, porque apareció Aprilia. Y porque tenemos, yo creo que lo de Yamaha y Honda tiene toda la explicación. Hay una explicación, sí. Hay una explicación. Yamaha estuvo mucho tiempo liderando. Mucho tiempo liderando. Tu hijo lideró, Valentino lideró. Hasta cuando llegó Viñales, ganó carreras con la moto. Después, como digo yo, se produce el esvalvio, ¿viste? Y ahí no se sabe qué pasa. Y el rendimiento desaparece. Equivocan la homologación de motores, que ahora no se puede. Ahí hay un tema importante, Chico. Vos en el mundial de hoy tenés que homologar un motor y no lo podés tocar hasta el año que viene. Antes lo cambiabas todas las carreras el motor si querías. Fabricabas uno en la semana y corrias el domingo con el otro motor. Eso ha condicionado mucho a la evolución. Mucho. Tiene que ser muy preciso. Y lo de Honda, yo veo un problema. Yamaha se quedó sin pilotos. Cuando se fue Jorge, se fue Valentino. Y Yamaha terminó con pilotos jóvenes. Se cortó el desarrollo, como que perdieron el rumbo. Es lo que me parece a mí. Porque no tenían pilotos de peso, que ya habían desarrollado todo. Tenían que desarrollar. Y fíjate que lo mismo le pasa a Honda. Le falta a Márquez y pierden el camino. Se pierden totalmente. Todos los pilotos que no eran Márquez no pudieron utilizar ninguna pieza de las que llevó Honda. Y no pudieron hacer ningún resultado. Vuelve Márquez y con la misma pieza hace algún resultado. Claro, le faltó Márquez y Honda perdió el desarrollo. Sin duda. Ahora, si regresa Márquez, yo creo que Honda encuentra el desarrollo de vuelta. Y no estoy dudando de que Yamaha lo encuentre también con Cuartararo. Que era mucho más experimentado que antes. No veo por qué no pase. Yo no veo esa transición tan violenta cuando Yamaha, Honda, Kawasaki y Suzuki llegaron al Mundial. Que anularon a todos los motores de cuatro tiempos. Ahora son todas de cuatro tiempos, son todas iguales. Yo creo que Ducati está un paso adelante. Aprilia ha demostrado que puede. Si hablamos de Aprilia hay que desmenuzarlo mucho porque hay culpa de un lado y del otro. Pero no descarto de Honda y Yamaha. No descarto. El tema Honda se soluciona con Márquez. Y el tema Yamaha se soluciona con el motor que corre que aparentemente lo tiene. Si Cuartararo este año hubiera tenido la moto que tenía, pero con un poquito más de potencia, hubiera luchado. Ahora tú. Bien. De todas formas, nos estamos olvidando de otra marca europea. Que si bien hasta ahora no ha conseguido grandes resultados. Solamente esporádicos, victorias. Que es KTM. Pero que en cualquier momento, y conociendo a los austríacos de KTM, que sabemos que no duermen hasta que no consiguen sus objetivos. Categoría donde llegan, categoría que ganan. Sí, sí, categoría que ganan. Les está costando mucho. MotoGP. Y el GP no es el Motocro, ni el Paris-Dakar. Bueno, el Dakar, no Paris-Dakar. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No, 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 en absoluto. Esa es otra cosa. Aquí hay muchos intereses económicos. Muchísimos. Tenemos a marcas muy potentes que venden muchos millones de motos al año, como los japoneses. Tenemos a Ducati. Por otro tipo. Pura sangre. Tenemos a Ducati que vende muchísimo menos que los japoneses. Muchísimo menos, pero solo fabrica alta gama motos caras. Vende motos caras. Vende motos caras. Ducati no vende motos baratas. No, vende motos caras. Y Aprilia que quiere un poco comerse el pastel. Que tiene Ducati en el mercado donde hay mucho dinero. Bueno, este año Aprilia, si Aleix no se hubiera perdido como se perdió y hubiera hecho algo Viñales antes de lo que vimos, hubiera sido otro el final. Yo creo que un poco la tiene Aprilia la culpa y otra culpa, otro pedacito lo tiene Aleix, porque con algún problema de la moto a mitad de temporada, Aleix de a poquito se fue desmoronando él. Yo lo vi sobre el final, no era el mismo muchacho que el Príncipe. Aquí pasó algo raro porque yo he estado analizando los números tanto de Aleix como de Piñales. Y las últimas cinco carreras, que había 125 puntos en juego, tanto uno como el otro consiguieron 18 nada más. Cuando eran pilotos que venían de hacer podios, de estar delante. Y estas últimas cinco carreras fue un desastre absoluto, absoluto. Y demostrar que la moto andaba, porque demostraron que la moto era poderosa y que podía ganar. Y que estaba en el podio. ¿Cuántos podios seguidos hizo Aleix? Perfecto. Sí, sí, no. Aleix y también. Maverick. Y Juliánez también. Y Juliánez seguidillas. Una buena racha. Después se desmoronaron. Sí, pero yo creo que ahí fue más Aprilia que ellos, creo. Y posiblemente, posiblemente Aprilia haya errado. Pero con la moto que traían, con la misma moto que traían, sin tocar nada, Aleix hubiera sido competitivo si estaba como en la primera parte campeona. Yo creo que sí. Y no era el mismo Aleix, y no era la misma moto de Aprilia hace poco. Este año voy a saber más. Este año voy a saber más de Aprilia. Pero de Aprilia, la verdad que se sabe poco. Este año, yo creo que, conociendo a Aprilia, que también son apasionados y también les gusta ganar. Tiene un equipo de gente importantísimo. Un palmarés en el mundo de la competición tremendo. A pesar de que es una marca joven dentro del mundo de la competición. No tiene la trayectoria de Honda, de Ducati, que ya viene de los años 40, 50, sino que es mucho más joven. Yo creo que Aprilia, este año y con cuatro pilotos, la cosa va a cambiar y van a encontrar el rumbo y van a encontrar dar un pasito adelante en mejorar esa moto. Y vamos a poder ver un buen duelo entre Ducati y Aprilia. Yo confío en que Mabel y Viñales se despierte de una vez y nos muestre el piloto que vimos bajarse tu hijo de la Yamaha y él subirse y ganar con la moto. No lo vi más a ese piloto. Lo vi muy pocas veces. Cuando yo esperaba seguir viéndolo, porque ha demostrado que es veloz, que es rápido. Pero tú fíjate, el análisis que hice de los números, ¿sabes cuántas posiciones perdió a lo largo de la temporada entre la salida y la primera vuelta? Ah, la alargada era terrible. 59 posiciones. Era terrible. 59 posiciones. Para olvidar. 59 posiciones que luego tienes que recuperar y tienes que remontar. Son 59 posiciones. Me acuerdo que hablaba del embrague a cable, del embrague hidráulico, del de fibra de carbono, porque el tema era el embrague, aparentemente la alargada. También Aleix trabajó sobre eso, porque las alargadas de Aleix en un momento fueron muy buenas y después no fueron tan buenas. Sí, sí. Pero no confío en Aprilia. Confío en Aprilia. Y confío en que Mabel y Viñales no le cambiaron las manos ni la cabeza ni nada. Es el mismo. No, no, es el mismo. Como Aleix, que tenía una potencia tremenda, agarrido, totalmente luchador, en la primera parte del campeonato, se vuelva a ver. Vuelvamos a ver ese, Aleix. Y no lo estoy culpando por la vez que terminó una vuelta antes y se levantó, porque eso le pasa a cualquiera. Está bien. Tendría que haberse dado cuenta. Igual que el día que le dejaron la moto en modo lento, también él en el tablero tendría que haber visto el aviso de que cuando se iba y estaba haciendo otra cosa y no miró el tablero. Está bien. Confió en su mecánico. Perfecto. Pero hay algunos pilotos más detallistas, ¿no? Y fueron dos carreras que puede haber andado muy bien. Estas cosas realmente... Esos son los nervios de la competición, ¿eh? Tanto para los mecánicos como para los pilotos. Sin duda, es un error garrafal. Es un error garrafal. Pero le cabe el perdón de equivocarse al mecánico y le cabe el perdón de equivocarse a Aleix porque venía ganando. Pero, bueno, pusieron un montón de cosas. Está bien. Lo perdono. Pero lo que me gustaría es la regularidad que tenía en la primera parte del campeonato que no le vimos después. O sea, creo que la cabeza no le jugó a favor. Le jugó en contra. Y Aprilia no hizo lo suyo. O sea, se juntaron dos cosas. Se juntaron dos cosas. Ahora, que esto sea el cambio radical de que ahora van a reinar los europeos y que Japón desaparece de la competición, señores, no, ni se lo imaginen. No. Onda tiene un proyecto que si no tiene un cambio radical mundial en la cabeza de la empresa, va a seguir este. Y Yamaha está preparándose para que en el 24 el equipo de Valentino corra con Yamaha. Eso está de hoy y es fresco. Y Valentino tiene mucha afinidad con Yamaha. Yo creo que ante la elección lo va a volver a hacer y va a elegir Yamaha. Sin duda. Así que no creo para nada que aparezca aquello que vimos en el 70. No creo que aparezca. Sinceramente. Bien. Lo que sí está es otra curiosidad más para ver qué va a pasar en los próximos años. Que Europa o Japón, si vuelve, pero va a haber una lucha interesante, a ver quién se hace con la supremacía en este deporte, en MotoGP. Y está claro que las marcas europeas vienen con fuerza, vienen con ganas. KTM todavía vende menos motos que Ducati. Ducati vende unas 200.000 motos al año. KTM... No, perdón. Es al revés. KTM vende unas 200.000 motos al año. Sí, KTM tiene más producción porque tiene motos chicas también. ¿Qué le produce Vajaj? La 200, la 390, se las hace Vajaj en India. Porque Vajaj tiene creo que el 47% del directorio de KTM. Sí, sí, sí. Compraron ahí. Se hizo un buen movimiento. No le vendió el 51, le vendió menos. El 40% creo que tiene. Para poder... Pero es lo bueno que le produce motos. Lo que quiere KTM es que en India, que tiene buena tecnología Vajaj, le haga motos buenas y baratas. Está haciendo movimientos empresariales muy buenos en KTM porque está ampliando con Usbarna, con GasGas. Ahora con MV Augusta, que también ya tiene una parte de MV Augusta también, ya es suya. No está haciendo una serie de movimientos, está creciendo en muchas direcciones, con muchas marcas míticas. Comercialmente KTM está muy bien. Sí, está muy bien. KTM comercialmente está muy bien. La moto de serie no termina de ser lo que debería. Pero trabajan y trabajan, así que lo van a lograr, no tengo duda. Pero todavía le falta a la moto de serie. No tiene la calidad de los japoneses, pero el MV Augusta es muy bueno. Apuesta muy fuerte por la competición en todos los apartados, tanto de campo como de trial, motocross, en duro, Paris-Dakar. Lo van a lograr, Chicho. Quédate tranquilo. Los modelos de MotoGP en Moto3, Moto2, MotoGP apuesta al 100% en ese marketing de que los resultados deportivos son los que venden después motos de calle. Entonces está creciendo muy bien. A veces, Chicho, en el mundo, las fábricas dependen de los importadores de cada lugar. Y si el importador que va con mucha plata a comprarle para determinado país es un buen pagador y tiene mucho dinero y es muy fuerte, la marca hace negocio con esa persona, pero después, cuando tiene que representar la marca en el país, hace agua. No hay repuesto, no hay garantía, el servicio es más o menos, vas a buscar algo o no hay, dentro de tres meses venís que la pieza no está, bla, 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 bla. Ese es el problema del crecimiento de las marcas cuando crean o generan importadores en distintos países. Se pierde la esencia de la casa central. Sí, sí, sí. Acá Ducati, por ser, la representa Volkswagen, porque es del grupo Audi. Entonces, la misma casa que vende los autos la representa muy bien Ducati en Argentina. La representa bien. KTM, no. KTM lo representa otra empresa que tiene un montón de ramificaciones. Muy mal, muy mal. Y así sucesivamente, ¿no? Honda es Honda Motor de Argentina. Responde Honda. Yamaha es Yamaha Motor de Argentina. Es la filial Yamaha. No hay un importador en el medio. Bayash y Kawasaki es un importador, es Corben Motors. No es la Terminal. O sea, es diferente. Y eso se da en todas las partes del mundo. Es diferente. Sí, es muy distinto. Muy bien. La que es el desarrollo de una marca es muy importante. Muy importante. La respuesta es con el cliente. Chicho, quiero hacer una mención. Mirá, ves que tengo una remera que el otro día también la tenía, que tiene temas de motos. ¿Ves? Ajá. Bueno, esa gente es la gente de H. Son unos amigos de Mar del Plata. Una pareja. Ella es la que está metida en esto de impresión de remera. Con tema moto. ¿Pero por qué con tema moto? Porque son los dos motociclistas. Y él es motociclista y restaurador de motos. El otro día, viste que la semana pasada te dije, voy a ir unos días a Mar del Plata que empieza la temporada para abrir la casa y qué sé yo. Fui a visitarlo al taller. Y estuvimos comiendo y tomando algo ahí con un grupo de gente, los padres de ellos. Todos apasionan por la moto. Todos apasionan por la moto. Y bueno, me regalaron estas dos remeras. Y los quiero nombrar porque es una gente muy emprendedora. H se llama. Son remeras originales. Y porque son motociclistas. Y tenés que ver la mano de obra de restauración que tiene él. Que hasta tiene un torno y fresa ahí en el taller. Porque la pieza que no está, de moto muy vieja, la fabrica. Así que bueno, los quería nombrar porque me gusta nombrar gente que esté en el rubro. Y que nos ve, nos sigue, a mí en mis redes sociales, esto que hacemos juntos, todas las carreras por ESPN, a Martín, a Matías, a todos nosotros que estamos. Y esta semana, esta semana como va terminando el año, el jueves nos vamos a hacer la comida que hacemos en el año. Con todo el grupo de las transmisiones y producción de ESPN que es la que trabaja en el campeonato de hoy. Así que bueno, vamos a estar reunidos un rato. Por lo menos nos reunimos una vez para no laburar. Porque siempre las veces que nos reunimos es para trabajar permanentemente. Que una vez nos juntamos para no trabajar. Le damos, de mi parte, un saludo a Urruti, ¿no? Tu compañero. Martín, Martín, sí. Gran relator. Gran relator. Creo que Martín ha transformado el relato de los deportes motores con la carga de información. Porque no solamente relata, sino que cada tipo que te nombra te tira información. Tiene el Sandy Guy, que es un schedule que manda Adorna, pero lo utiliza mucho. Entonces, el que está mirando, aparte de saber qué tipo ese va primero, segundo, qué le pasó, sabe qué pasó en las carreras anteriores o detalles. Cosa que antes no hacíamos, ¿no? Cosa que no hacíamos. Y yo me enfrasco en los tiempos. Hay mucha gente que le molesta escuchar los tiempos de la carrera. ¿Cómo no vas a escuchar los tiempos? O el tiempo de vuelta a la carrera se miran en el light time y no se miran en otro lado. Si yo no tengo la información de los tiempos, no puedo predecir nada, sabiendo previamente cada cosa de cada moto. Sí, parece mentira que no se den los tiempos en las retransmisiones aquí en Dedazón. No se dan los tiempos. No lo da, ¿no? No sabes qué están haciendo. Los que están detrás no sabes nada. No, nosotros sí. Están allí delante y fuera. La Transmisión Internacional ahora tiene una columna con los tiempos y yo voy dedicado permanentemente a mirar y comentar quién avanza o quién no, sabiendo qué puesta punta tiene, qué hizo en la F4, sacando todos los datos anteriores. Ahí estoy prendido con un anteojo bien grueso mirando este monitor que está acá con los tiempos al segundo. Creo que la carrera, si no te doy la información de los tiempos y decir quién viene primero y quién viene segundo y verlo en pantalla es una redundancia, porque los tiempos si no lo dan, no se ven. No sabés quién viene rápido. Es así. A algunos les molesta. No es la mayoría. A algunos les molesta. Usted habla mucho de los tiempos, ¿por qué no habla de la moto? No, no, no. La carrera es un tiempo. Claro. Este es un deporte de números y hay que dar números, hay que hablar de números. Y de milésimas, Chicho. Ahora hablamos de milésimas. Sí, sí. Es así. Así que bueno. Muy bien. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Mira, Chicho, hablamos desde 1949 hasta ahora. Sí, sí. Hemos dado un repaso a la historia, muy por encima, aquellos países o aquellos continentes, en el caso de Europa, que fueron protagonistas en los primeros años del Mundial, las dos primeras décadas, la transición de la supremacía europea a la japonesa, todas estas décadas que llevan los japoneses, que ya son muchas, desde los años 70, son cinco décadas dominando este deporte y que ahora regresamos a las marcas europeas, marcas que antes no estaban, no estaba Aprilia, no estaba Ducati, tampoco tuvo mucha... ¿En qué va a estar Ducati? Si Ducati empezó haciendo el motor de Siata, que era el motor de bicicleta, el Cúcholo, que Siata no lo podía fabricar en serie en mucha cantidad, y fueron a Ducati que sí fabricaba piezas eléctricas, máquinas de pasar cine, válvula de radio, cables, interociado, todas esas cosas hacía Ducati, pero no tenía nada que ver con los motores. Le llevaron el motor de bicicleta a Siata, que yo tengo uno, un Cúcholo, puesto en una bicicleta, un Cúcholo, perdón, que quiere decir cachorro, y ahí empieza la historia de Ducati a hacer motos, así que en los primeros momentos no estaba. Pues no estaba, ni KTM, ni Aprilia, ni Ducati. Aprilia la funda Ivano Beguio mucho después. Mucho después. Nada. O sea, estamos viendo la historia de este deporte, la historia del dominio de la tecnología sobre dos ruedas. Ahora, dicho... ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cómo ha ido cambiando? Decime una cosa. Decime una cosa. ¿Qué pasó con Inglaterra? Tenía tantas marcas, dominaban el mercado del mundo, ya lo nombramos, JS, Macle, BCA, Triumph, Norton, todo, Velocete, Scott, aquella foto de los tiempos, todo aquello. ¿Dónde fue? ¿Cómo perdieron un mercado que dominaban de la moto en el mundo? Y a partir del 50 se fue achicando, 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 y muriendo. Yo tuve modelos como una Triumph Bonneville del 69, después tuve una del 78, y realmente era una porquería. No podían fabricar eso en el año 78. ¿Cómo Inglaterra no espabiló? No supieron subirse al carro de la tecnología, de los nuevos tiempos, y es lo que pasa, o te renuevas o te mueres. No mueres. No supieron renovarse. Así es. Muy bien, pues nada, lo dejamos por aquí. Creo que ha sido interesante conocer un poquito la historia de este deporte para saber lo que puede esperar en el futuro. Mientras no hay campeón a todo el mundo, nos da tiempo de poder hablar todas estas cosas, porque si no, si hubiera habido carreras, estábamos hablando de la carrera. Claro, claro. Pero esto es importante también, y sobre todo para nuestros alumnos. Ya sabes, no tenemos seguidores, tenemos alumnos que acuden a MotoGPando para aprender de este deporte, y la historia también. Yo contesto aproximadamente de 60 a 80 preguntas por día que caen a mis redes sociales. Son todas sobre mantenimiento. O, por querer comprar el curso en la página que es mecánicadelamoto.com, 60 a 80 preguntas por día sobre mantenimiento de moto. ¿Podés creer eso? ¿Podés creer eso? Sí. O sea, hay una gran avidez sobre el tema mantenimiento de moto. Así que te propongo para la próxima semana hablar de mantenimiento. Hablar de neumáticos, hablar de los líquidos que hay que cambrear, el mantenimiento de frenos, del embrague, de taches y fallas. Vos sabés tanto como yo, así que podemos hablarlo ahora. Casi podíamos hablar más de esas verdades que se tienen como absolutas y que son grandes mentiras a la hora de tener una moto en perfecto estado y sacarle las máximas prestaciones. El que te dice, cuando llueve tenés que desinflar la cubierta porque así se agarra más. Peor error que ese. Y algunos lo hacen. Sí, sí, claro, claro. Lo dejamos por la semana que viene. Muy bien, venga, chicos, nos vemos. Chao, chichos, chao, muchachos. Suertes. Venga, hasta luego.